Otoño de 1973, en algún punto del monte Aizcorri. Madre mía, pero ¿dónde estamos? Pues, calculo que... sí, a unos tres kilómetros de Segama, más o menos. Los jóvenes, con sus mochilas a la espalda, llevaban algo más de dos horas ascendiendo por un serpenteante camino de piedras. Anda, que si lo llevo a saber. ¿El qué? Oscar optó por no contestar. Venga, que farfullabas. Pues que si me dices en el apeadero que esto iba a ser tan duro, te aseguro que me lo hubiera pensado dos veces. Vamos, hombre, que no es para tanto. El paisaje debería darte fuerzas. Lagun, no corras. Carlos no quería perder de vista a su perro, un pastor alemán de tres años que a menudo le acompañaba en sus rutas. Y esa es otra. El perro como si nada. No lo entiendo, pero ¿cómo lo hace? Está acostumbrado a seguirme el ritmo, así que menos quejarse y más darle a la bota. No querrás que Lagun te deje en evidencia. Yo lo único que quiero es sentarme. Y más pronto que tarde. Bueno, tranquilo. Estamos a punto de llegar a los Mikeletes. ¿Y eso qué es? Un refugio de montaña. Está al lado del túnel de San Adrián. Llegaremos en unos diez minutos. Suena bien. ¿Hay sillas? No tienes remedio, tío. La última vez había unas cuantas, sí. Pues vamos. Los dos jóvenes y el fiel perro no tardaron en divisar el refugio. La zona, situada entre dos valles, siempre había sido un lugar fronterizo. Los Mikeletes hacía referencia al nombre que antaño recibían los vigilantes de los límites entre las provincias que separaba el túnel de San Adrián. Es muy raro. Está anocheciendo. Deberías tranquilizarte. Pero es que hace por lo menos una hora y media que tendrían que haber llegado. Carlos se refería a dos de sus amigos que tenían previsto llegar en el último tren y con los que había acordado reunirse en aquel lugar. Igual se lo han pensado mejor. No, no. Santi es muy responsable como para hacer eso. Sabían que les estaríamos esperando aquí y que nos preocuparíamos si no aparecían. No sé, esto me da mala espina. Lo mejor será esperar aquí. Quédate tú si quieres. Yo voy a salir con Lagoon a ver si los encuentro. Oscar se puso en pie de inmediato, impulsado por el más elemental de los instintos del ser humano. El miedo. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No te preocupes. Me conozco estos montes como la palma de mi mano. ¿Me vas a dejar solo? Venga, no va a pasar nada. Si fueras tú el que estuviera ahí, seguro que querrías que alguien saliese en tu busca, ¿a que sí? No estaré fuera más que un par de horas. Más te vale porque yo no sé cómo salir de aquí. Llévate la linterna. No hace falta. Hay luna llena. Se ve perfectamente. ¿Y tú eres el experto? O coges la linterna o no dejo que salgas por esa puerta. Vale, vale, vale. ¡Vamos, Lagoon! Oscar observó cómo las dos figuras, cuyos contornos se iluminaban tenuemente en la noche, avanzaban por la senda de la montaña hasta perderse de vista. El joven, temeroso, cerró la puerta de madera y la aseguró bloqueándola con una silla. Carlos avanzaba con paso firme. En el valle reinaba un absoluto silencio. Una calma que sin embargo se iba a romper en un instante. ¿Qué te pasa, chico? El perro se había detenido en un recodo del camino. Lagoon miraba fijamente una zona de matorra. Lagoon, ¿qué has visto, socio? Carlos alcanzó a distinguir cómo las ramas de unos arbustos cercanos se agitaban nerviosamente. Vale, ya lo veo. Hola, chicos, ¿sois vosotros? Venga, no me hagáis esto. El joven se agachó y tanteó el suelo en busca de una piedra. Con más temor que determinación, la lanzó con fuerza contra las ramas. ¡Oh, Dios, qué susto! ¿Te parecerá gracioso, eh? Eres un alarmista. Ni que fuera la primera vez que ves un caballo. Anda, vamos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No recuerdo que haya ninguna torre de alta tensión por aquí cerca. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que hacía varios metros que estaba caminando solo. ¡Lagoon! El perro se había quedado unos metros atrás. La tenue luz le permitió distinguirlo en un punto del camino. ¿Otra vez? ¿Qué estás viendo ahora? Vamos, chico. ¡Lagoon, no me hagas ir a por ti! El montañero volvió unos metros sobre sus pasos hasta el lugar exacto donde Lagoon permanecía inmóvil. Una sensación de pánico le atravesó el pecho al descubrir que los ojos de su perro, siempre expresivos y chispeantes, habían dejado de reflejar la luna. En ellos solo había oscuridad. Pero, ¿qué? ¡Lagoon, ¿qué te pasa? ¡Muévete, socio! ¡Lagoon! El desconcierto se apoderó de Carlos al comprobar que su leal amigo se había convertido en una especie de estatua. Su mueca era rígida y no había en ella el más mínimo rastro de vida. estaba petrificado. ¡Carlos! ¡Carlos, ¿eres tú? ¡Begoña! ¡Santi! ¡Carlos! ¡Nos hemos perdido! ¿Qué haces aquí? No lo sé. No sé qué le pasa a Lagoon. No sé qué tiene. Habíamos salido a buscaros y de repente... La joven estudiante de veterinaria descolgó su mochila de inmediato. Carlos, pásame tu linterna. Espera, ni siquiera sé dónde la tengo. Con la luna llena se veía bastante bien. Espera. ¿Qué luna llena? Ahora se ha cubierto, pero hasta hace dos minutos el camino se veía perfectamente. Los jóvenes se miraron confundidos. ¿Qué os pasa? Carlos, no hay ninguna luna llena. Estamos en cuarto creciente. Nosotros hemos podido llegar hasta aquí alumbrándonos. ¿Pero qué dices? Te aseguro que... Mira, ahí la tienes otra vez. Los montañeros alzaron su vista en la dirección donde Carlos apuntaba. Las nubes, moviéndose lentamente, dejaron a la vista una majestuosa esfera de luz perfectamente redonda que inundaba el monte con una suave luminosidad. Es... imposible. De repente, la esfera comenzó a desplazarse hacia la izquierda de la bóveda celeste. Eso... Eso no es la luna. Un fogonazo de una luz intensa alcanzó de lleno a los tres jóvenes que quedaron momentáneamente cegados por el impacto. ¡Despertad! ¡Eh! ¡Despertad! ¿Pero qué hacéis aquí en mitad del camino? ¿Qué... ¿Qué hora es? Las siete y algo. Lagun apareció ladrando sobre las cinco en el refugio. Ha sido él el que me ha guiado hasta aquí. Pero... ¿Dónde? Decidme que vosotros también la habéis visto. La... la luna. ¿Qué luna? ¿De qué habláis? Yo me refería al disco enorme. ¿Un disco? Sí, era gigantesco, tío. Al principio creí que era un globo, pero giró 90 grados y salió disparado en aquella dirección. Era algo... sólido, eso seguro. Empezó moviéndose muy despacio, pero al cabo de un minuto cogió velocidad. Venga, no me digáis que os lo habéis perdido, pero se ha sido hace un rato. Lagun... ¿Está bien? Perfectamente, porque no habría de estarlo. Anda, que si no llega a ser por él, está hecho un valiente. Pero bueno, ¿me vais a explicar qué os ha pasado? Ninguno de los tres jóvenes quiso nunca volver a relatar lo que había sucedido aquella noche en el monte de Aizcorri. Sabían que nadie creería un relato como el suyo. Carlos jamás regresó al lugar de su increíble encuentro con aquella extraña luminaria. Santi y Begoña, dementes más bien escépticas, experimentaron un cambio radical en su postura ante el fenómeno ovni. Tan solo Lagun, el pastor alemán cuyas células se habían petrificado durante varios minutos en un proceso imposible, conocía con detalle lo que había ocurrido aquella madrugada. Sus ojos, cuentan quienes le conocieron, jamás volvieron a ser los mismos, porque solo él era el custodio del secreto de la noche de las dos lunas. Siempre la idea de las dramatizaciones, aparte de que es algo sugerente que uno le dé vueltas a la cabeza qué pasó en aquel tiempo perdido entre comillas con aquellos montañeros del monte Izcorri. Es una parte que ha dramatizado, que ha recreado, que ha literalizado nuestro compañero Diego Marañón en su guión. Pero el caso original, el caso que da digamos idea matriz para luego poder expresar a nivel casi poético esta sensación del monte lo que pudo ocurrir es gracias a José Luis Guillermo de la Comunidad Ocfológica. Hablamos de hace más de 40 años prácticamente el suceso, 42, y a final de los 70 esto aparece en la mítica revista Mundo Desconocido, principios de los 80. Andrés Faber-Keser y Alejandro Beñati que ponían unos titulares escandalosos y maravillosos ponían bajo la sección el problema número uno de la ciencia moderna era una especie de digamoslo así antelítulo que acompañaba a la información ovni que era la principal de aquella gran revista una revista que os aconsejo que si veis en algún lugar de viejo llamáis el misterio os apoderéis de ella cueste lo que cueste porque aún hoy creo que lo hacemos todo lo que tenemos esa revista completa uno indaga en artículos y se sigue sorprendiendo es como si la mítica y mágica colección de Mundo Desconocido fuese hasta variando había cosas que uno pensaba que bueno no interesaban tanto las vuelvo a releer es el trabajo de los pioneros pues José Luis Guillermo Agrijalba hacía un artículo sobre la primera parte de esta aparición y el titular era el siguiente el perro que se quedó de piedra y es que este avezado investigador hizo otros reportajes como cita en Álava y como digo ese final de los 70 fue en la zona del norte de España muy activa había muchos montañeros siga viéndolos en el País Vasco hay una gran tradición pero resulta que en aquel momento se juntaban dos cosas esa afición puramente deportiva o lúdica o filosofía de vida y luego incluso se fue acarcentando con interés de salir al monte a ver las estrellas y a ver si había algo más que las estrellas el impacto de estos reportajes o los de JJ Benítez generaron un caldo de cultivo creo que inimitable y que quizá no vuelva nunca surgieron los casos y las personas empezaron a hablar entre esas historias llegó la de Lagun el perro que no es el único que se quedó de piedra la historia de los ovnis luces extrañas lo que sea nos habla muchas veces de efectos fisiológicos y los perros han sido protagonistas muchas veces recuerdo ahora no muy lejos de allí en el año 81 en el mes de junio un trabajador de la caja de ahorros de Vitoria cerca del pueblo de Ajarte llegando casi a Ochate ve algo muy parecido a este caso saca su cámara de fotos pero justo antes se da cuenta de una señal y es que su pequeña perrita se ha quedado como una estatua como una estatua de piedra en aquel reportaje Guillerna que tenemos en la mesa ahora mismo decía textualmente lo siguiente o más bien lo decía el testigo fieté al perro dos o tres veces más con idéntico resultado entonces se me ocurrió agarrarle de la parte superior del cuello donde la piel es más consistente para tirar de él y que saliera de la posición de muestra ¿cuál no sería mi sorpresa al comprobar que aquello no era un perro? era una estatua no se notaba el tacto ni el pelo del animal todo era como una roca permanecía firme sobre sus cuatro patas con el hocico pegado a tierra intenté agarrarlo de nuevo pero no podía normalmente si me pellizco por muy tenso que yo esté siempre consigo agarrar mi piel, músculo lo que sea pero al perro era imposible hacerle esto estaba totalmente duro entonces me asusté pues vi que allí sucedía algo raro muchos casos donde los animales son los protagonistas de esta historia pero pocos con esta historia tan gráfica el perro que se quedó de piedra yo decía ¿qué ha pasado con este tipo de luminarias hoy? ¿siguen apareciendo? ¿siguen existiendo? hay un mito muy extendido que tenemos móviles tenemos vídeos tenemos capacidad de grabación y como que ellos sea lo que sean ese fenómeno ha perdido importancia ha perdido vigencia le he encargado a Carmen que haga una cosa que me puede parecer interesante y quizá vosotros también en un solo día en las últimas horas si uno vaga por el mundo porque claro la información es tan amplia que hemos perdido perspectiva vamos a los mismos sitios buscamos las mismas noticias somos presos de la misma cárcel virtual creyéndonos libres al final hacemos recorridos muy similares pero ¿qué está pasando en el mundo en un día en cuanto a los OVNIs? hoy enero 2015 en la frontera en terreno y febrero ¿qué pasa en un día en torno a los OVNIs hoy? pues mira por ejemplo ocurren hechos que como bien decía Sikker al llevar teléfonos móviles que tienen todo tipo de soportes para poder grabar tanto en vídeo como en fotografía se pueden obtener filmaciones como la que ha obtenido un un vecino de los bosques de Rendlesham en Inglaterra mítico lugar Santi estaba paseando con su perro por esa arboleda y lo que se encuentra son tres grandes luminarias tres grandes bolas de luz que además van después perseguidas por un helicóptero un helicóptero hace acto de presencia y parece que están jugando tanto el helicóptero como las luces pero hablamos de hoy por tanto si si estamos hablando de informaciones que han salido hoy los vídeos pueden ser de hace dos o tres días pero las informaciones han llegado hoy como si yo muchas veces la gente del norte del correo del norte express del pueblo como si cogiésemos la portada de un periódico y combinásemos la sección ovni experiencia y le diésemos hoy en el 2015 ¿no? ¿qué nos encontramos? pues curioso de momento un lugar donde ya en el 80 hubo un caso tremendo con militares en Missouri además este sería un caso de los que llamamos cercano porque el testigo asegura que cuando iba en su automóvil ha visto un gigantesco disco volante que sobrevolaba por encima de su cabeza ha dado todo tipo de detalles que era metálico que parecía reflejar las luces e incluso que le ha perseguido durante unos metros en México esto han sido cámaras de seguridad que ya sabéis que los volcanes en algunos lugares se controlan durante 24 horas pues aquí ha ocurrido en el volcán de fuego de Colima se ha podido grabar un aparato un tanto extraño porque ya se está hablando del caballo ovni de Colima es decir es un objeto volante que parece que tiene una serie de patas por eso la gente que estaba viendo las imágenes que se han emitido ya además en diversos medios porque son impresionantes el volcán entra en erupción y algunos dicen que puede ser algo que ha expulsado el volcán y otros dicen que no viene de la dirección que el volcán puede expulsar desde dentro sino que parece que viene desde fuera un objeto también negruzco parece que metálico pero se está estudiando porque ya sabemos que cuando se trata de volcanes puede ser expulsión de lava también tenemos la NASA como siempre hay un asteroide el B686 2004 que bueno pues los ufólogos están un tanto enfadados con la NASA porque han dicho que las imágenes que se han emitido parecía que llevaba un rombo al lado de este asteroide y lo que ha dicho la NASA es que puede ser una luna del asteroide que hay muchos asteroides que tienen una luna dos y tres incluso a su alrededor y que esta puede ser una de ellas se ve perfectamente que es una especie de puntito romboidal que hay junto al asteroide brasil y argentina en estos dos lugares se ha filmado exactamente lo mismo parece que llevaba una trayectoria es una forma discoidal pero esta vez con fuego se ve perfectamente como puede va volando no es un meteorito por una simple razón porque cambia de dirección los meteoritos llevan una trayectoria y siempre van hacia abajo y llegan a caer a la tierra ojo con ese dato que es importante por lo que vamos a contar ahora el cambio de dirección exactamente pues en argentina y en brasil se ha filmado exactamente lo mismo y por ahora no se sabe que es cambio de dirección objeto volante discoidal y completamente en llamas en fuego repito es un experimento que yo nunca había hecho informe ovni del día por tanto casos destacados en prensa con filmaciones con elementos gráficos casos cercanos misuri reino unido rendersham méxico brasil argentina hay que preguntarse por tanto y me gustaría abrir el debate por lo menos escuchar a nuestros amigos y escucharos a vosotros y esta misma noche ¿por qué no? una noche cualquiera como siempre digo esta misma noche en algún páramo de España en alguna montaña elevada del norte como ocurrió en el monte Izcorri en algún lugar de costa en algunas dehesas por ejemplo en Extremadura o Salamanca en las marismas donde tantas veces han surcado ese terreno pantanoso las luces mitad disco mitad imaginación popular en lugares donde el folclore es muy fuerte adquieren otro significado esta misma noche sin que nosotros nos demos cuenta esta noche de frío todos con nuestros móviles tabletas creyendo control en el mundo y quizá más cerca de lo que pensamos al otro lado de los tabiques de piedra al otro lado del cortijo del caserío ¿podrán estar de nuevo danzando estas extrañas luces? no sé qué pensáis del experimento me gustaría saberlo en las vías de contacto ya sabéis todos preparados los ovnis hay como una especie de mito que se repite en torno a ellos ya nos han dado por imposible sea lo que sean ya no se aparecen tanto y sin embargo tenemos más medios que nunca bueno pero quieren hablar Santi Javi habla, habla mira quizá la clave esté en todos esos medios de los que tú hablabas a lo mejor no es que el fenómeno sea esquivo a lo mejor es que somos nosotros los que estamos dejándolo de lado quizá esos medios que nos servirían para grabarlo para difundir el fenómeno para tener más pruebas que nunca de él lo que hace es servirnos de estímulo para alejar nuestra mirada del cielo de hecho cuando uno quiere mirar Marte ya no mira al cielo en busca de Marte teclea en Google dónde está ese planeta o busca una aplicación que le diga o que le indique dónde está ese planeta la distancia que hay a la Tierra todos los datos que uno necesita saber de alguna forma hemos perdido un poco ese romanticismo de mirar al cielo por esa frialdad tan objetiva de mirar a la pantalla de nuestros ordenadores eso me ha gustado me ha gustado sí, además la grandeza del experimento que ha hecho Carmen es que hemos cogido el día de hoy absolutamente no está nada mal la idea, ¿verdad? no, no está nada mal pero desde luego los ovnis no nos han abandonado todos los días y es, por ejemplo y ellos se circunscriben simplemente al ámbito norteamericano se puede consultar la página del MUFON es una de las organizaciones ufológicas más importantes del mundo con más trayectoria y con más prestigio y todos 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 los días hay algo la tengo delante hoy efectivamente estaba el caso de Missouri que decía que decía Carmen o sea, se complementa con la prensa y el archivo ufológico porque por lógica del archivo ufológico uno se puede tener más reticencia, ¿no? pero cuando salen en prensa quiere decir que ha sido algo muy sonado, ¿no? efectivamente pero el 28 teníamos uno en Luisiana y el 27 otro en Tennessee y el 26 uno en California hasta el 25 y el 24 no tenemos nada no todos los días pero casi todos los días pero mira es curioso también el experimento que se puede hacer incluso con los mails que llegan a mí me llegan los mails siempre los de milenio 3 y los de cuarto milenio a mi buzón y personas que no se conocen de nada en días concretos de repente te empiezan a llegar que han visto un montón de objetos volantes no identificados luego hay semanas que no llega absolutamente nada con lo cual algo están viendo algo está ocurriendo y son personas que no se conocen para nada y esos son testimonios lo que decía Santi son testimonios de personas que con su teléfono móvil han logrado captar esa imagen que con su teléfono móvil o con su tableta han logrado grabar un vídeo con lo cual es que gracias a esa tecnología también se está teniendo día a día informes con material fotográfico o de filmaciones que antes no se tenían antes simplemente estaba el testimonio de la persona lo que pasa es que parece que no interesa tanto a nivel mediático claro es que precisamente ahondando en la idea que comenta Carmen yo iba por ahí mi reflexión nosotros hemos tenido muchísimos casos en los que únicamente contábamos con el testimonio de los testigos y con la buena fe de ese testimonio si es que se les quería creer o la mala fe directamente descartarlo pero ahora que pasa que tenemos una saturación de información los que nos dedicamos a esto y tenemos puestas alertas con la palabra ovni ufo etcétera recibimos numerosos casos a lo largo del mismo día es decir pueden haber muchos avistamientos muchas informaciones confirmaciones que por supuesto muchos de ellos habrá que descartar eso que era clarísimo que muchos tendrán un objeto digamos común natural pero habrá un porcentaje por tanto que quizás siga un misterio claro quizás el problema que hay muchas filmaciones muchas fotografías es decir lo que antes no había y que ocurre que son a veces tan estrafalarias las informaciones que llegan por ejemplo como esta del volcán que parece difícil creer que un objeto puede acercarse tanto a un volcán que está en erupción que no sé si es que se ha creado una especie de corriente de escepticismo con relación dando como poca importancia a este tipo de casos que nos van llegando a diario fíjense curioso Clara compañeros hay un fenómeno de saturación gráfica cuando uno ve las revistas del gremio u otros lugares que se limitan a recopilar los casos a la cuarta imagen de un puntito en el cielo uno ya evidentemente por saturación ha perdido el interés pero daos cuenta de una cosa yo decía que entre el año 73 sobre todo el 75 y el 80 74 y el 80 España vive una oleada que nunca más volverá a vivir hoy con alguna visita que teníamos de buena gente de Córdoba que está trabajando bien las cosas gente que se mueve parece que hay un renacer cultural del patrimonio inmaterial de lo desconocido de los temas que tocamos en milenio es evidente y nos enorgullece hay un renacer a nivel de instituciones de interés en las rutas de interés en mostrar estas cosas bien pero ha habido mucho tiempo de un páramo absoluto entre el año 74 y el 80 esos montañeros como hemos dramatizado ahora esa gente estaba como muy sensible y quería saber que ocurría pero veréis porque en el año 80 se cambia todo o cambia la historia de los ovnis de una forma brusca si hacemos un gráfico cae como si cae la bolsa un día de estos tremendos porque había una saturación de casos es decir había una saturación enorme de historias algunas muy espectaculares los periódicos todos los días con noticias ovni pero no había ninguna respuesta estábamos tan perdidos como ahora decía precisamente José Luis Guillerna el informador de esta historia que ha recreado Diego Marañón por supuesto con la ayuda magnífica de José María del Río en la narración la voz José María del Río Alfonso Sate en la realización Iván Jara Elisa Chía José Antonio Páramo o Eduard Naranjo gracias a ellos hemos vivido esa sensación que Javi ha descrito perfectamente es que no es la frialdad del iPad que te enseña todo hemos perdido esa conexión con ese sentimiento que hemos intentado recuperar esta misma noche pues ese investigador a la vez decía cuando yo empezaba en todo esto hace no sé cuántos años hacía un símil muy bonito la ventana de mi casa era la única encendida en la noche mirando las estrellas buscando algo más hoy se refería a final de los 70 todas las ventanas muchas noches en una metáfora están encendidas de gente que está mirando las estrellas y buscando atisbando esa magia ojalá vuelva esa magia porque lo curioso y me gustaría mucho escuchar vuestras reflexiones y lo que opinéis sobre este tema lo curioso es que el experimento de ovni diario que podríamos hacer en otras ocasiones nos da casos lo había contado Carmen son casos muy fuertes potentes no de ver una lucida en el cielo pero es que en Argentina por ejemplo están pasando cosas que no nos llegan que no aparecen casi en prensa y que ojo estamos investigando encuentros de tercer tipo yo espero que nuestro compañero eh Hildebrandt nuestro buen amigo esté atento y pueda proporcionarnos información sobre algunos casos Fernando Silva Hildebrandt sobre algunos casos que se han producido hablo de los últimos meses tres semanas pero ojo con supuestos tripulantes entidades como esos casos que se viven en el 70 que ya apenas hay y que son sorprendentes de momento nos habla de algo muy parecido el perro casi petrificado observando unas luces luces extrañas que se acercan a una hacienda y un final terrible y curioso para lo que han llamado en Argentina caso Pablo pero resulta que esto queda en los cenáculos de investigadores que llevan toda la vida en esto Fernando Silva nos lo cuenta el caso Pablo vamos a llamarlo así para reservar la identidad del testigo sucede con tres avistamientos el principal ocurre el 16 de octubre en el momento en que el testigo estaba preparándose para salir de su casa él vive en una zona rural en las afueras de La Plata que es una de las grandes ciudades argentinas en ese momento él encuentra que sus perras se muestran inquietas como si estuvieran previendo algo estas perras son perras de campo acostumbradas a los ruidos extraños a la noche esto sucede sobre las 20 las 8 de la noche de hora argentina y entonces él mira por la ventana y ve una luz increíble que variaba del naranja a rojo esto por supuesto le provoca un estado de estupor un estado de miedo no sabe describir muy bien qué es lo que puede llegar a haber sido pero por supuesto lo relaciona con un ovio un objeto volador no identificado allí fuera de su vivienda en su establecimiento rural luego esto se repite son tres avistamientos como dijimos el primero fue el más importante que sucedió el 16 de octubre y este caso que lo trae Carlos Alberto Yurchuc un investigador argentino independiente que colabora con la producción de mi programa y con mi trabajo bueno dice que le hizo la entrevista acerca de los sucesos y luego se tuvo que ausentar por unos días por una convención ovni en Brasil cuando vuelve de Brasil se encuentra con que Pablo el testigo se encuentra internado por un caso de histeria y de nervios un verdadero choque de nervios que lo deja internado en una localidad del interior la familia específicamente el padre habla con el investigador argentino Carlos Alberto Yurchuc le narra esta situación y le comenta que los casos de luces siguieron sucediéndose en la ausencia del investigador hasta la fecha no se ha podido comunicar con esta persona por encontrarse en este estado y está esperando poder hacerlo para poder ampliar este caso y conocer un poco más acerca de qué es lo que pasó para que Pablo este productor rural de la zona de La Plata quede internado en medio de la histeria y del pánico como no podía ser de otra forma las 2 y 13 minutos en la cadena SER para toda España para todo el mundo esta banda sonora mítica que suena yo otra vez porque así lo pido yo ayer ahí porque es como un deseo casi de volver aquel tiempo quizá tenemos el deseo reprimido infantil de volver ese tiempo porque en la infancia no fuimos muy conscientes de que eso estaba ocurriendo las ventanas de los viejos bloques de las afueras de algunas ciudades se encendían al igual que se encendían las linternas en el monte intentando encontrar respuesta una respuesta esquiva una respuesta que siempre parece lejana el eterno juego de las luces y los ovnis y es que son ovnis o que son que aparecen que se esconden como un teatro y que eso sí tanto dejan petrificados a los perros como a las personas porque estos protagonistas como tantos otros nunca vuelven a ser los mismos entre estos montañeros y esto es una parte de la realidad del caso había auténticos beligerantes escépticos esto me encanta beligerantes escépticos o sea que se habían proclamado como en contra del fenómeno ovni y aquella noche en el monte David Corrie cambiaron absolutamente su vida después de percibir lo que sus ojos estaban contemplando pero vayamos un poco más allá antes de conocer rápidamente y pasar a otro tema abrir esas puertas del psiquiátrico con vuestros mensajes una cosa más hemos hablado de eso de la expectación pues por fortuna y también con un poco de añoranza lo digo eso se está viviendo por ejemplo ahora mismo en algunos lugares de Argentina en este momento en que pensamos que no hay información las personas están viendo extrañas luminarias pero hasta el punto de que una persona absolutamente eficaz y honesta como Fernando Silva Gildebrandt nuestro compañero director del programa Ciencia y Misterios en Argentina y que seguro nos va a dar muy buenas informaciones para Milenio 3 estamos en pleno proceso de colaboración él mismo una de estas noches como buen investigador ha visto una de esas luces que están llamando la atención en la zona del corazón de Argentina ahí estaba y sobre todo como ha dicho Carmen antes con un elemento concreto a ver si descubrís el elemento hay una cosa que pasa con las luces en el cielo que es lo que nos tiene que hacer pensar en que estamos viendo algo extraordinario algo extraño algo que no es normal en enero de este año 2015 luminarias que se han visto sobre la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y que a primera vista parecen ser la Estación Espacial Internacional por la magnitud de la luz pero luego toman muchísima más luminosidad uno de los testigos lo comparaba con las luces delanteras de un avión las luces de aterrizaje de un avión cuando se encienden pero el punto importante es que estas luminarias de pronto cambian su trayectoria de manera brusca en el aire haciendo ángulos de entre 45 y 90 grados lo que descarta que sean satélites en mi caso particular me ha tocado ver uno hace aproximadamente semana y media en el patio de mi casa mirando las estrellas aproximadamente a las 21 a 30 horas que ya está anocheciendo pude ver una de estas luminarias que avanzaba sobre la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y que de pronto se detiene en el aire y cambia de dirección con unos 90 grados de esta manera se descarta que sea un satélite que sea la Estación Espacial Internacional o incluso que sea un objeto volador conocido ya que ese tipo de giros es totalmente imposible casos que bueno son constantes aquí en Argentina que son constantes en la zona central y en cualquier lugar al que uno vaya donde nunca se detiene el fenómeno ovni primos de investigación Javi espero que en un tiempo prudencial tengamos información fresca sobre algo que a mí me apasiona especialmente son casos que no son habituales hubo algún repunte hace un par de años de encuentros recientes en Argentina en el corazón de Argentina con seres sí y de hecho nos contaba Fernando que incluso hay poblaciones enteras sobre todo poblaciones rurales en Australia donde la gente está tan aterrorizada que cuando cae la noche en Australia has dicho perdón en Argentina se hemos ido muy lejos en Argentina donde la gente no quiere salir precisamente por el miedo a este tipo de luces y a este tipo de seres que otro productor radiofónico con el que vamos a intentar contactar llega a ver en la puerta de su casa tiene tal ataque de pánico que solo consigue llamar a su hijo que vaya a por él con el coche y se marcha de allí y no regresa a esa casa rural y hay visiones incluso colectivas en playas donde se ve un ser tipo conil efectivamente tipo conil sería el ejemplo perfecto porque es un ser de grandes dimensiones que se ve en la orilla de la playa no adelantes más Javi vamos a buscar testigos vamos a escuchar voces pero me hablas de presencias concretas separadas de una luz y que tienen forma antropomórfica y que surgen además también cuando aparecen esas luces en el cielo no queremos levantar mucha expectativa porque quizá luego estos casos en una investigación profunda queden en menos y queremos tener toda la investigación sobre el terreno nuestro compañero Fernando Silva y Javier Pérez Campos desde luego nos darán buenísima información y que información nos deis vosotros creéis que en las noches de España siguen ocurriendo estos casos o en los países donde estáis escuchando milenio 3 yo siempre hablo de España pero hay que empezar a hablar en global evidentemente existe la presencia ovni pero no interesa contarlo es una engañifa enorme lo de los ovnis siempre se han visto retazos de cosas en el cielo incluso a baja altura pero que al final no contactan del todo no tienen un mensaje es otra cosa y nos hemos equivocado siempre en torno a este fenómeno pues bueno hay todo tipo de opiniones Nora dice estas noticias provocan sentimiento de vulnerabilidad e inquietud un buen mecanismo de defensa es la ignorancia David Zae espero que pueda estar aún entre los vivos el día que estos seres contacten públicamente con nosotros Hispana Guerrera dice quizás hasta los pilotos de los ovnis nos hayan dado por perdidos y se hayan desinteresado Mar HL y si en lugar de ET sean humanos que nos visitan desde un futuro en el que ya es posible viajar en el tiempo puestos al vagar va cogiendo mucha fuerza esa no se decía en los 70 y ahora va cogiendo mucha fuerza conforme la técnica va enseñándonos que quizás sea posible Especial K me gusta escuchar casos actuales de ovnis ojalá como en otros tiempos sección de ufología en prensa general Lucky Grung sea lo que sea no parece que sea natural el cuervo esas luces son armas militares no sería la primera vez que los militares nos muestran esas imágenes para ver como reaccionamos Johnny Moreno un familiar cercano mío fue testigo del ovni en Canarias en marzo de 1979 nunca habló con la prensa 5 de marzo Antonio Rubio os acordáis de aquel volcán impronunciable de México de la temporada pasada pasa igual que con este volcán nuevo Popocatépetl que por cierto ya surgía en las portadas de revistas de los años 70 80 ya os traeré la portada porque la encontré el otro día y me quedé alucinado parece que la actualidad ovni en realidad resurge es un bucle totalmente ya el volcán Popocatépetl que hemos sacado por lo menos dos o tres filmaciones que yo no sé qué explicación pueden tener son fragmentos de algo pero de objetos que parece que salen de la caldera ya era protagonista fue portada además creo que la revista es contacto extraterrestre que es mexicana además y allí aparecían portadas los ovnis del volcán Popocatépetl y de hecho esas imágenes parecían muchísimo a estos cilindros que veíamos surgir hace escasos meses antes de las cámaras filmadoras del lugar estaban las fotografías de los testigos in situ pues eso está muy bien porque en los últimos tiempos las cámaras de vigilancia y ya se habla de bases ovni en los volcanes bueno se habla hablar se habla de todo porque a veces también recibes información el problema de las filmaciones en las de México por ejemplo en el volcán es que algunas de ellas no era que saliera del volcán sino que entraban en el volcán que era lo extraño suena un poco raro pero lo que si es extraño es que las grabaciones podemos pensar y hemos analizado todo eso con la visión del hombre digital de hoy en día con los amigos de imagen que es que puede pasar en esta imagen que parece que hay algo y Javi acaba de dar una cuestión muy interesante que es que mucho antes de esas cámaras digitales enfocando al volcán resulta que lo que se veía era lo mismo porque era un problema enorme que hay Carmen lo sabe bien con las fotos es que mucha gente manda fotos de ovnis pero que no están viendo el ovni eso es muy importante fotografía algo y sale un ovni entonces ya se rebaja el nivel de interés enormemente porque no es lo mismo estar viendo el ovni y fotografiarlo os prometemos no abandonen el tema seguir muy atentos porque algunos ovnis que Guillermo León fotográficamente no ha sabido explicar era porque estaban haciendo una fotografía en un paisaje cualquiera y justo detrás no se sabe por qué volando aparece una especie de disco eternos ovnis invisibles pero que hay pocas historias no invisibles no que no te estás fijando en ese momento ah que estaban físicamente en ese momento bueno eso también pero que muchas veces es un efecto que parece de la propia tecnología y ahora nos desnudamos de tecnología y vemos que en los años 70 en ese mismo volcán pasaban cosas os ofreceremos toda la información de lo que está ocurriendo y por supuesto esta misma noche si alguien ve algo estamos dispuestos a dar todos los datos vamos a marcharnos rápidamente si os parece otro lugar un lugar que no es agradable un lugar que no es nada agradable desde luego la pesadilla eterna es que tú estés perfectamente sano y que por algún motivo te metan esto ha ocurrido muchas veces en un psiquiátrico de los de antes en un manicomio bueno y en los de ahora bueno han cambiado mucho las cosas porque si tú no si pero si tú no estás enfermo y oyes a las personas que verdaderamente están enfermas pues te puede provocar un sentido de nerviosismo a ti pero imagínate antiguamente cuando los métodos lo cuenta muchas veces el doctor Cabrera eran como eran dice el doctor Cabrera hijo de psiquiatra claro que era la única forma que era lo más humanitario aunque hay toda una corriente y tú Santi lo sabes bien en la conspiración ¿verdad? en contra de la psiquiatría es decir como una gran amenaza para la humanidad ¿verdad? hay mucha gente que hace campaña como el que hace contra los chemtrails contra la manipulación en los alimentos esto es curioso porque no lo hemos hablado y da para un tema la conspiración de la psiquiatría yo no lo digo lo dicen los conspiranicos deberíamos hablar incluso de donde viene el origen de esa campaña porque curiosamente esa campaña y se han gastado muchísimo dinero viene de sobre todo de la iglesia de la cienciología la iglesia de la cienciología lleva décadas haciendo campaña de la psiquiatría como tortura mental y de ahí se traen tantos miles de vídeos virales y de exposiciones físicas yo he acudido a una en contra de la psiquiatría como gran amenaza para la humanidad sí además una exposición que se hizo en pleno barrio de Salamanca en un edificio bastante caro de alquilar qué curioso porque me ha llamado mucho la atención hay conspiraciones como de vanguardia que siempre están ahí pero hay una y si uno indaga ve enseguida los vídeos y la conspiración del dominio mental prácticamente con una serie de pautas bien el eterno terror claro yo me refería pues imagínate a los psiquiátricos o manicomios de principios de siglo o a los que ya retrató Goya pero lo contaba muy bien la película el intercambio ¿se acordáis? qué terrible era aquella mujer caso real que le devolvían un hijo desaparecido que no era su hijo y le hacían creer que era su hijo Angelina Joni entrando dentro del psiquiátrico es que ahora nosotros y si nos acompañáis aunque sea de visita entramos en un viejo psiquiátrico este es tu cuarto el doctor está afuera te verá por la mañana necesito hablar con alguien que tenga autoridad lo siento mi cuarto no, no, no este este es mi cuarto puedo hacer una llamada el derecho al teléfono se gana por buen comportamiento no se te permiten periódicos, revistas, libros, radio y objetos afilados es por tu propio bien escúchame mi cuarto este es mi cuarto mi cuarto no, no, no este es mi cuarto 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 si quieres que no mi cuarto la compañera de celda las toallas mojadas los electroshocks eso no es inocente era alguien que estaba perfectamente sana le había engañado la autoridad por eso los psiquiátricos evidentemente los manicomios antiguamente como se decía, pues han sido lugares propensos para las historias de terror. En este caso la revolución viene desde México, pero con una historia basada en hechos reales, en un lugar donde pasaron muchas cosas, claro. Sí, porque el 5 de febrero, es decir, la semana que viene, se estrena en México la película Archivo 253, una película que nos trae a colación la historia de un viejo edificio situado en la Ciudad de México, que tiene una historia bastante curiosa tras de sí, pero bueno, es que incluso en esta misma película han pasado cosas, es decir, aquí ahí se entremezclan un poco las dos historias, la real y la de la filmación de la película. La verdad es que lo curioso es que esta película se ha ido a rodar precisamente a este lugar, a la clínica psiquiátrica San Rafael, que estaba situada en la avenida de los insurgentes, Sur, 4177, y bueno, pues la historia de por qué se va a este lugar, el propio director, Albert Rosenberg, la explica, ¿no? Él acudió a esta clínica para echar un vistazo con vistas a otro proyecto que tenía en mente realizar allí. Lo que pasa es que al visitar el edificio se da cuenta de que va a ser demolido próximamente, ¿no? Se dio la orden de demolerlo en 2013, aunque el edificio estaba cerrado desde 2009 y solamente había personal de seguridad. Entonces, claro, al ver que tenía muy poco tiempo para realizar el proyecto original, decidió darle la vuelta a la historia y plantear una historia de terror que se pudiera rodar dentro de ese mismo escenario, aprovechando esa situación en que estaba cerrado al público, pero que tenía que ser justo antes de que se demoliera, obviamente. Entonces, bueno, si os parece, podemos conocer un poco la historia de esta clínica y tenemos aquí preparada una historia real que sucedió, al parecer, en este lugar. El sonido no es muy bueno, hay que decirlo, es una vieja grabación de televisión azteca, si no me equivoco, tiene ya unas décadas y no se escucha muy bien, pero sí que tiene algo de bizarro y dramático. Es un reportero que cuenta algo a las puertas de ese lugar y es un paciente que, como le pasaba a Angelina Jolie en el intercambio, fue metido ahí a la fuerza sin estar enfermo. Tiene su fuerza. Vamos a escucharlo. Entrar a un psiquiátrico puede ser una experiencia muy impresionante para un visitante. Sin embargo, el visitante sabe que puede salir. Pero, ¿qué pasa cuando alguien que asegura que no está loco es internado a la fuerza aquí? TV Azteca visitó a Mario, quien pasó por esta situación cuando solo tenía 19 años. En 1980, yo era un adolescente que quería salirme de mi casa. De alguna manera, a mi madre no le gustó la idea. Ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra. Este médico, sin conocerme, sin haberme visto siquiera, me diagnóstica enfermo mental. A solicitud de la madre, los médicos irrumpieron una noche en casa de Mario. Lo cedaron y se lo llevaron a la fuerza a la clínica San Rafael. Cuando despertó, Mario estaba amagado en una bartolina. Según cuenta, allí recibió un tratamiento que apaciguaría su rebeldía. Veinte sesiones de electrochoques en un periodo de 38 días y siete días de gasoterapia. Con esto, Mario olvidó hasta su nombre. Y si bien se tranquilizó, terminó terriblemente dañado física y moralmente. Entré en estados de depresión, entré en estados de suicidio. Yo me quería matar porque ya no resolvía nada. Mi cerebro, como era de adolescente, 19 años, había quedado como de 10. Pues bien, esta clínica fue construida entre 1945 y 1949. Y el objetivo, principalmente, era dar atención a pacientes con enfermedades mentales. En 1969 se amplió la clínica para poder albergar hasta 200 enfermos. Y en 1998 se decidió dar cobertura a pacientes con esquizofrenia y psicosis con bajos recursos económicos. Sin embargo, parece ser que las prácticas que se realizaban en el interior de esta clínica no eran ortodoxas ni tampoco la praxis se distinguía por una buena praxis. De hecho, según hemos podido tener acceso a alguna información relativa, aunque se supone que era un proyecto para gente con bajos recursos, hay muchos testimonios en la red de gente que si se pagaba dinero, introducían o ingresaban a un paciente que a lo mejor no estaba tan mal como se decía. El proyecto estaba financiado con fondos mexicanos y franceses, bajo la dirección de médicos especialistas del Hospital Santa Ana de París y de la institución Monte Albán de México. Y, como decimos, pese a las buenas intenciones que en inicio tenía, fue protagonista esta clínica de numerosos escándalos que incluían el maltrato a los pacientes, algunos de los cuales habían sido, como decimos, internados en contra de su voluntad, como hemos escuchado incluso en este testimonio. ¿Me estás contando, Clara, que había familias? Vamos a ver, que se estilaba, entre comillas, familias, el hecho del rebelde de la familia, o por cualquier otra circunstancia, lo ingresamos aquí a la fuerza, saben los médicos que están allí que esto está ocurriendo, pero a cambio de una mordida, de un dinero, aceptan que eso se convierta casi en una cárcel para ese individuo, ¿no? Sí, al menos esto es lo que se ha rumoreado fuertemente a lo largo del tiempo. Lo que ha dado fama a este lugar. Exacto. Y, bueno, pues aparte de esto, también se comenta que se realizaban excesivos electroshocks, es decir, se habla incluso de que el 10% de los electroshocks realizados en México se realizaban en esta clínica, que además era una clínica gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y, bueno, pues parece ser que gracias a la opinión pública, a numerosos testimonios que se fueron destapando, a reportajes tanto en televisión como en prensa, pues de repente en 2009 fue cerrada al público, sin que se dieran demasiadas explicaciones, un poco por la puerta de atrás. Y en 2013 es cuando se ordena la demolición, y es cuando el director de esta película se interesa por el lugar. Da la impresión clara, a esta altura de la historia, que es una especie de boom como el que ocurrió en España con los papeles robados, ¿no? Es una historia larvada durante generaciones, está pasando, y el escándalo de repente salta por una comunicación en la prensa, y entonces se empiezan a tomar medidas. Hablamos de ayer mismo, 2009. ¿Qué ocurre? ¿El director se interesa por este sitio? Sí, se interesa por este lugar porque además, no solamente, aparte de la historia terrorífica en cuanto al trato humano que se daba a las personas allí ingresadas, no contacto con eso, este lugar tiene, a partir de que se cierra al público, es decir, antes de la demolición, pero bueno, hay un servicio de seguridad. Se empiezan a comentar cosas en petit comité que van, al final, saliendo a la luz pública, ¿no? Por ejemplo, el personal de vigilancia denunciaba que sucedían fenómenos extraños en el interior del edificio, como por ejemplo la aparición de, presuntamente, espectros vestidos, o tanto a veces como si fueran enfermeros del lugar, y otras veces como si fueran pacientes que vagaban por el mueble. Otras veces se escuchaban, por ejemplo, el sonido de movimiento de muebles, que parece que se arrastraran, ¿no? Algo que es muy frecuente también en los casos de presuntas casas encantadas. La audición de gritos en lugares donde no había nadie y cosas por el estilo que tenían un poco atemorizados a los vigilantes. Así pues, se inicia el proceso de producción de la película, que dura tres meses, y al final consiguen un permiso de 15 días para rodar en el interior de la clínica, que es una cosa que es muy acelerada, ¿no? Y precisamente por esto, el 90% de las escenas de esta película se han rodado de noche. Y hay que tener en cuenta que al equipo que se le mete, especialmente a los actores, o gente de producción, o gente que no tenía ni idea al principio de que este fuera a ser el proyecto, y es la primera vez que entraban en este lugar, y encima conociendo la historia. O sea, no podemos decir aquí que la parte de su gestión no haya tenido cierto peso. Pero lo cierto es que aquí tenemos, bueno, que el equipo pasaba muy malos, muy malos momentos, hasta el punto de que el propio director ha explicado lo espeluznante que fue rodar durante esos 15 días allí dentro, y lo atemorizado que estaba todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, a veces se les olvidaba a alguna parte del equipo, algo que fue un componente que no era excesivamente valioso, y había alguien que siempre se ofrecía a pagarlo con tal de no ir a buscarlo a ese lugar en concreto, que se había quedado perdido en un pasillo o lo que fuera, ¿no? También hay zonas de la clínica que, bueno, pues notaban, se les ponían los pelos de punta solamente por transitar por algunos de esos pasillos, y que el equipo era, quizá, el equipo de ruedaje era de los más unidos que se conocen, ya que ninguno quería trabajar solo, ¿no?, allí. Durante un recorrido nocturno por el viejo hospital, algunos de los miembros dijeron que no querían volver a trabajar de noche, que lo pasaba muy mal, porque habían escuchado, por ejemplo, el ruido de mueble, cómo caía, y después de caer se arrastraba a varios metros. ¿Cómo pasaba vosotros en Navamoral, por ejemplo, en la comisaría de policía? Pues me has quitado el pensamiento de la mente, porque estaba yo precisamente acordándome de esto, ¿no?, que fue un poco... Gran estruendo, grabado incluso, un mueble pesado que se arrastra donde no hay nadie, ¡pum!, como una señal, quizá una advertencia que no sabemos interpretar bien, ¿no? Escuchamos un sonido, pero igual es una advertencia de algo, ¿no? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que estos sonidos se van a poder escuchar muy pronto en Cuarto Milenio, porque precisamente hemos estado haciendo nuestra criba de grabaciones y esos estruendos que nosotros no oímos sí quedaron grabados. También es muy común durante este rodaje que se hayan escuchado sonidos de puertas, que se cierran o que se abren solas, sonidos de azotes, y la mayoría de los miembros del equipo salían con un dolor de cabeza tremendo de allí debido a la fuerte impresión de estar metidos X horas allí en la oscuridad y con lo que ellos llamaban malas vibraciones. El propio director opina que en un lugar que ha habido tanto sufrimiento y tanto dolor algo residual puede haber quedado en el inmueble y una de las actrices, concretamente Ana Zetti, por ejemplo, sufrió un bajón emocional en un momento determinado del rodaje porque encontraron unos expedientes y entre ellos había un expediente con unos dibujos y unas pruebas médicas que correspondían a una persona que había asesinado a sus padres y esto le produjo tan malestar que dijo que ya no quería seguir filmando. Es más, en otro de los pasillos uno de los actores se topó con una sombra muy alta que también, pues claro, decía lo mismo, que él, sinceramente... Él llega a ver la figura. Llega a ver la figura. Y el propio director ha contado que al final de uno de los pasillos se cerró una puerta sola delante de sus narices y él mismo salió corriendo más de 400 metros y cuando le comentó a la gente de seguridad que estaba en la clínica lo que le había ocurrido en esa zona en concreto le decían que eso era muy común y que, curiosamente, en esa zona no había ventanas ni corrientes de aire. 2 y 38, muchos pensarán, bueno, puede ser una argucia, ¿no?, en el aspecto hoy en día de publicitar un film, de intentar echar el gran enlazador, pero es curioso porque lo cuentan, tampoco es tan espectacular, sino que más bien es como un equipo lo ha pasado, que ha ocurrido en España también, francamente mal, sin ver grandes cosas, hombre, de la sombra sí, pero de inventar te inventas otras cosas, ¿no?, que has llegado a ver todo tipo de historias para promocionar tu film. Sin embargo, aquí el testimonio es bonito en qué sentido. Un grupo, y sabemos lo que es la producción cinematográfica o televisiva, han estado con ese perpetuo dolor y mala vibración por estar en uno de estos sitios. Yo estoy recordando ahora la sensación que estabas contando, seguro que lo he contado más de una vez, cuando estuvimos en los sótanos de Carabanchel, donde estuvo el garrote vil, y donde estaban las celdas, donde ha habido más de un ajusticiado, yo nunca he tenido esa sensación de pesadumbre, de desconexión absoluta y de mala vibración, pocas veces. No era una cuestión fantasmagórica, era una cuestión que parece que hay lugares que de verdad han dejado como si fuera gelatina, ¿no?, la densidad del tiempo. Puede ser algo parecido. ¿La película se llama Archivo? Archivo 253. Santi, tienes que hacer ese viaje, por la historia esta de la campaña, no sé si es real o no, ahí ya lo dejo en tu mano, de convertir la psiquiatría y la experimentación psiquiátrica en una especie de amenaza al nivel de las grandes conspiraciones. Pues lo haremos, y déjame que te cuente una cosa que me ha venido a la mente después de lo que ha contado Clara. Mira, hace un par de años tuve ocasión de conocer a John Ronson, uno de los grandes del periodismo de investigación actual, de The Guardian, y me contó una historia. ¿Tú crees que a día de hoy puede pasar eso de que un inocente quede en un hospital penitenciario? En un hospital psiquiátrico penitenciario. Si un hospital normal, ya de por sí, es chungo, hablando mal y pronto, imagínate lo que tiene que ser un psiquiátrico penitenciario como el de Broadmoor en Inglaterra. ¿Tú me preguntas a mí si creo que es posible? ¿Tú crees que es posible? Perfectamente. Pues él conoció a Tony. Tony es un ciudadano británico que estaba ante los tribunales acusado de agresión. Se enfrentaba a una condena de a lo sumo un año. A lo sumo. Y no tuvo otra feliz ocurrencia que fingirse loco para eludir esa condena. Acabó en Broadmoor. Sigue en Broadmoor. Lleva muchos años en Broadmoor y no consigue convencer a los médicos de que todo fue una invención. Dicen que es un psicópata y que como tal psicópata tiene una capacidad de engañar y de fingir y de hacerse pasar por sano que no es normal. Con lo cual cada petición de escarcelación año tras año está siendo denegada. Vaya pesadilla. Eso sí que es una pesadilla. Sí, ahora todos hemos conectado con esa historia y seguro la audiencia también, ¿verdad? Vaya pesadilla. Pero por cierto, Clara, uno de los miembros de ese equipo de esa película mexicana de este lugar que hemos conocido ahora gracias al breve viaje ahora iniciamos otro pelo hacia las alturas hablaba de una sombra. Una sombra gigantesca. Una sombra que le causaba espanto. Vámonos a la montaña. Hemos hablado antes del efecto llamada. Nos gusta mucho cuando ocurre esto y nos ocurre habitualmente, sinceramente. Cuando uno de vosotros, valientes, de cualquier gremio, de cualquier ámbito, viene a Cuarto Milenio y cuenta una historia, no es en sí por esa historia, sino por el bien que está haciendo para que otros vean que se toma con total naturalidad, con honestidad y que muchos más se han compartido la vivencia. Uno de los alpinistas más importantes del mundo, Carlos Pauner, una gloria aragonesa, vino a contarnos algo a Cuarto Milenio. Y a partir de ahí hemos ido indagando un poco más. Sabíamos del tercer hombre y de alguna historia con españoles. Y vamos conociendo más y más y más. Y la que viene esta noche es espectacular porque entre la frontera de la pura alucinación y algo más, hay un concepto diferente que Javi nos va a contar. Pero recordamos, ¿queréis saber, por sus perdices y de caso, qué nos contaba a grandes rasgos, cuál era el momento álgido de la experiencia de ese hombre que ha coronado todos los ocho miles, Carlos Pauner? O sea, la primera visión del serpa son unos 400 metros. Cuando me acerco ya no está el serpa, pero veo otras figuras y están a 10, 15 metros y me acuerdo porque les veo el arnés, les veo las cintas de escalada, los mosquetones. Son gente que va vestida igual que voy yo, vamos, es decir, que no es que vayan de otra manera, no, no, son escaladores. Estaban subidos a las paredes, es decir, esa especie de corredor de hielo, pues había unos, ya son muchos, no, no es que son dos o tres, veo cuatro, cinco o seis y unos están a un lado y otros están al otro. Y sí que es verdad que cuando termino ese corredor y me enfrento ya a una zona que ya reconozco y que ya sé dónde estoy y que sé que voy a llegar al campo dos, aunque no llego, me coge la noche y tengo que volver a dormir en el hielo, por paredes que no se baja, que no se puede ir, que conducen a los abismos. Entonces realmente es un momento clave y es cuando más bajo de moral estoy. Y esa figura del serpa me hace recordar, me da el click y me da la ilusión. En un momento entre la vida y la muerte, cuando se dejaba prácticamente y se abandonaba hacia el más allá, una especie de serpa fantasmagórico le indicaba el camino para salir. Al salir, unas figuras extrañas parecidas a las que vio esta mujer que nos va a contar su historia, Javi. Sí, y que ocurrió en el año 2010. Ella, Isabel Supé, ha escalado ya diversas cumbres. En aquella época tenía cierta experiencia, lo hacía de una forma relativamente cotidiana hasta tal punto que cuando ella se va a marchar de Alemania y viaja a Argentina, su hermana, que es su hermana pequeña, ya le había advertido en alguna ocasión del peligro de las montañas, pero esa vez en ese viaje que le cambia la vida a Isabel, esta chica, Alesa, le dice ten cuidado con la montaña porque es muy peligrosa. Isabel no sabe hasta qué punto esas palabras van a ser de alguna forma premonitorias. Isabel empieza a subir por el Condoriri en los Andes bolivianos, el pico está a 5.500 metros de altura, ella va con su compañero con un escalador australiano Peter Comelius que va con ella y hay un momento el 29 de julio del año 2010 cuando están a 50 metros nada más de hacer cumbre se plantea el momento más complicado para terminar la ascensión. Son las 5 de la tarde, está cayendo la noche, han llegado a una parte de la montaña que es prácticamente una pared vertical con un hielo muy viejo, dice Isabel que es un hielo complicado en el que no les queda más remedio que colocar ahí los anclajes para terminar la subida y lo hacen así, colocan esos anclajes, la cuerda va atada un extremo al lado de Peter y un extremo en su lado y van ascendiendo poco a poco. Intenta contrarrestar además los peligros que surgen en su mente, el miedo a ese hielo tan antiguo, el miedo a que se les haga de noche en mitad de la montaña con todo lo que viene después, con todo lo que les espera en el campamento, los amigos, los compañeros, el café, la comida, sin embargo, un resbalón de Peter hará que todo eso cambie en cuestión de segundos. Y es que cuando están a escasos metros de la cumbre, Peter da un paso, dan otro paso, intentan coordinarse más o menos hasta que en un momento determinado Peter da un paso en falso y entonces se precipitan al vacío. Una pendiente de 400 metros, una caída de 400 metros de altura a la que es prácticamente imposible sobrevivir y en la que además durante esa caída van golpeándose en la cara y en el cuerpo con los diferentes salientes de la montaña. Y en cuestión de segundos el cuerpo de Isabel y el cuerpo de su compañero Peter impacta contra el suelo es un choque brutal y Isabel nos cuenta recuerda perfectamente como esa caída de 400 metros fue como un tiempo que no terminaba nunca. Lo más llamativo es la cantidad de tiempo que a uno le queda para pensar mientras uno cae y mientras en la realidad en realidad no transcurren más de segundos quizás un minuto la verdad no sé cuánto tiempo habrá sido pero en definitivo no fue mucho y para mí fue una eternidad. En la caída por poco me arrancó el pie y si bien no lo arranqué totalmente quedó muy mal herido más que un dolor la sensación más impresionante que he retenido en toda mi vida lo cual en una situación así sería una condenada a muerte. Cuando vuelve en sí Isabel piensa que ha muerto que ha despertado en el reino de los muertos que es imposible haber sobrevivido a una caída así sin embargo cuando empieza a incorporarse y tiende gran parte de su peso sobre sus pies nota que uno de ellos no le responde ella dice que es como como una especie de masa escurridiza que no le obedece lo que Isabel no sabe y sabrá días después es que en el interior de la bota los huesos se han salido del pie el pie se ha convertido en una masa solo pende el talón de esos de esa pierna y de alguna forma la vida se le va escapando por la sangre que está perdiendo y a su lado su compañero Peter está tendido en el suelo él no ha tenido la misma suerte grita desesperado pide auxilio pide ayuda pero en su caso no consigue sobrevivir al cabo de un tiempo Peter acaba muriendo en mitad de la nieve pero Isabel sabe que tiene que hacer todo lo posible por salvar su vida en un principio cree que los compañeros de rescate llegarán al día siguiente a auxiliarla y que solo tiene que esperar unas horas hasta que amanezca y poder hacer unas señales lo que ocurre es que la primera noche en mitad de esa oscuridad completa y absoluta aparecen unas figuras que no deberían estar allí veía primero figuras que venían acercándose cargando todo lo necesario para armar la carpa y sobre todo bolsas de dormir y té y durante un primer momento me llenaban de esperanza y después me generaban una frustración inmensa y no solo eso sino que Isabel Soupé como cuenta en su libro Noche Estrellada donde relata toda esta experiencia con gran detalle cuenta que esas figuras oscuras la invitan en un momento determinado a meterse dentro del saco de dormir donde ella estará más caliente donde podrá descansar y sabe inconscientemente que si hace eso que si entra en uno de esos sacos que si se decide a dormir lo hará para siempre y no despertará Esto es muy curioso porque ahora revisaba el testimonio de Carlos Páuner y Carlos Páuner antes de la aparición de esas figuras encaramadas en el hielo ¿sabéis lo que contaba? que una voz una voz que le escuchaba le decía descansa duerme déjate llevar no merece la pena el sufrimiento algo alguien él mismo está dejándose vencer hay una especie de voz interna o externa no lo sé que te obliga por la decisión que sea a abandonarte es curioso porque es lo mismo Sí ella cuenta además que lejos de hacerla sentir acompañada o de hacerle sentir tranquilidad ella sentía cierta inquietud cuando veía estas figuras Esto es un caso único en el tercer hombre si es que es esto siempre provocan paz ánimo ganas de salir de allí y este caso nos sorprende porque le produce una gran angustia a la visión Claro porque a su vez cuando estas figuras de pronto desaparecían igual que habían aparecido de manera repentina lo que producían en ella era una total desesperanza ella llegaba a confundirlos lo veía de forma tan nítida aunque después se debate sobre si pudo ser real o era una simple alucinación por el shock pero ella llegó a plantearse que pudieran ser sus amigos o sus compañeros que estaban intentando llegar a saludarla y ayudarla pero allí desaparecían de pronto cuando estaban a escasos metros el segundo día cuando Isabel se da cuenta de que los compañeros no llegan decide seguir adelante e intentar acercarse a la cima de la montaña para poder hacer señas a sus compañeros y lo hace intentando saltar todavía más barreras que hay por el camino sobrevivir con el pie destrozado con el pie destrozado y de hecho ya cuenta como en un momento determinado cuando tiene que saltar una especie de barrera natural al levantar el pie de dentro de la bota surge un borbotones de sangre muy roja que a ella le hacen ver que es algo muy grave algo tan grave como para que la muda y todo lo que lleva dentro no haya absorbido esa cantidad de sangre hasta tal punto incluso ella dice que es sangre arterial y que su vida pende de un hilo por completo en ese momento así que consigue arrastrarse cada vez más asustada por todo lo que está viendo además no puede hacerse un torniquete necesita su pie para continuar en esa aventura por vivir y entonces idea un sistema para no quedarse dormida porque ella cree que en cualquier momento puede ocurrir y eso la llevaría irremediablemente a la muerte coloca un bastón uno de sus bastones en la nieve y coloca en ella en él su cabeza y es entonces cuando empieza a dar cabezadas y a luchar por seguir despierta hay un momento determinado ya en la segunda noche los compañeros no llegan y entonces ella una vez más empieza a ver una pequeña luz una pequeña luz a lo lejos que va acercándose lentamente y cuando me despertaba y volví a ver el filo veía unas figuras que caminaban por el filo eran figuras así como uno vería en circunstancias normales a una figura humana lejana que se viene acercando por un filo de montaña con la única iluminación de las estrellas solo que después se iban deformando porque le crecían las piernas y los brazos ella desangrándose sea shock o no o el shock le provoca una visión de algo real yo no lo sé y hay unas figuras por el filo de la montaña mira que he escuchado cosas por el filo de la montaña esta pobre mujer que está desangrándose van unas figuras que van viendo como se deforman los brazos y los pies las piernas y los brazos y en ocasiones van incluso en comitiva ella los ve en principio uno a uno solitarios caminando por el filo de la montaña pero después llega a ver a varios de ellos juntos y acercándose a ella deformándose poco a poco pero los ve estando despierta y lo que ocurre es que en un momento determinado ella ya empieza incluso a retrotraerse a momentos felices de su vida eso te dicen de que cuando estás a punto de morir tu vida pasa por delante de tus ojos y recuerdas los momentos más felices pues eso empieza a ocurrirle a ella empieza a recordar cosas que le gustaban en vida cosas que le encantaban todo en la soledad de esa montaña sin embargo las figuras continúan surgiendo en la lejanía en la soledad de ese lugar acercándose a ella y transmitiéndole esa sensación de inseguridad vamos a escuchar de nuevo a Isabel relatándonos por qué estas figuras le producían esa desesperanza en los momentos de lucidez empecé a pensar en esas alucinaciones como una especie de imagen enemiga porque me daba cuenta que la esperanza que ellos me infundían me agotaba o sea la esperanza y la frustración que seguía esos momentos de esperanza sobre todo al principio cuando cada vez que veía una figura trataba de incorporarme de pararme sobre mi pie bueno y hasta les hacía señales de luz y gritaba y todo eso me hacía gastar el poco calor que me quedaba y me agotaba y ese tercer día cuando ya está amaneciendo tres días con el pie así con la sangre arterial efectivamente dos noches y es al tercer día preguntaba Clara que precisamente en las noches son las apariciones de las sombras es curioso no por el día sino por la noche siempre durante la noche y es esa tercera mañana cuando ya está amaneciendo vuelve a ver unas figuras por ese mismo lugar por el que había visto las sombras durante la noche estas figuras van caminando por el filo de la montaña Isabel empieza a hacerles gestos y esta vez las figuras responden sí que son humanos y han llegado a salvar su vida por tanto ¿quiénes eran las figuras anteriores? ¿era una especie de bucle en el tiempo? ¿era una especie de lo que estaba por venir? ¿por qué esa deformación? y Clara ha estado muy avispada ocurre solo en las noches si uno se está desangrando y lógicamente pensamos en el shock el shock y la alucinación será todo el día no solo por la noche ¿no? aquí lo que ocurre ¿quiénes son esos seres de la montaña que se deforman? claro ella lo interpreta de la forma más racional después de esta experiencia viene todo un periplo con médicos operaciones 14 operaciones en ese pie rehabilitaciones intensísimas una lucha compañero muerto efectivamente el compañero muerto no solo eso sino que cuando los compañeros llegan a salvarla se quedan impresionados ella les pide agua por favor o algo para llevarse la boca y le dicen que no han llevado nada porque ellos iban preparados para bajar dos cadáveres de la montaña fortuna Isabel Sufec ha escrito este libro Noche Estrellada Noche Estrellada es su primer libro ahora acaba de publicar viajes en Rocinante porque su ansia de superación la ha llevado a recorrer los Estados Unidos en una bicicleta que ella llama Rocinante todo ese periplo lo cuenta en este libro nuevo que acaba de publicar donde además pasa por el área 51 siempre ligada de alguna forma al misterio y lo que dice Isabel después de además haber escalado su primer 6000 tras esta experiencia haber hecho su vida de forma normal es que desde ese fatídico 29 de julio del año 2010 celebra su cumpleaños dos veces al año De todas formas compañeros esta gente es otra pasta hablas con ellos y esta gente es de otra pasta no es de la misma raza humana que nosotros eso es imposible tienen algo precisamente mañana recibiremos Irene Villa donde nos va a contar muchas historias sobre algo que nos adelantó Clara Taoces en esa magnífica entrevista que a mi me dejó convulsionado vaya personalidad de esta mujer pero mañana creo que nos va a contar todavía más y vamos a sobrecogernos todos este afán de superación alguien que ha estado en esa frontera tan delgada de la vida y de la muerte y que se convierte en alguien que se pone a dar la vuelta al mundo en bicicleta o sea le surge algo de dentro que como se domina ese algo mientras nosotros nos ahogamos en un vaso de agua digo el público en general yo mismo cualquiera hay personas que en el más profundo abismo renacen pero por otro lado y hablando del misterio ella veía a unas figuras por el filo que se iban deformando hablamos de Bolivia la cordillera boliviana no olvidemos nunca que en Bolivia y yo conozco en parte ese país el apu el guardián de la montaña puede cobrar forma una de las formas que tenía era una especie de caronte de las montañas y era una sombra la sombra como le conocen en Perú y en Bolivia que bajaba de la montaña como una especie de ser serperteante forma un tanto extendida y recogía a los muertos para llevárselos hay todo tipo de hay hasta algún tratado antropológico increíble de encuentros con la sombra a este nivel en Perú y en Bolivia las montañas no son solo piedras sino que están sus guardianes quizás hasta las mentes más escépticas en un momento de corte o de shock hipovolémico en este caso son capaces de ver esa dimensión decir que son alucinaciones pues es dejarlo a todo un lado y no preocuparse gracias Javi por la investigación sorprendente el caso estremecedor como siempre digo ahora llega la hora del estremecimiento más real y más auténtico con las noticias la información que trae nuestro compañero Carlos Cala todos atentos en la cadena SER y enseguida vamos con muchas más historias Carlos todo tuyo ¡Gracias!